Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Club Mobile y hoy os traigo tal y como os prometí, el vídeo en el que hablaríamos del pre-registro de Global y es que si os dije que el día 1 de junio se anunciarían las recompensas del pre-registro y por fin aquí las tenemos, ya tenemos página web oficial que si me acuerdo, espero acordarme os la dejaré en la descripción para que podáis acceder desde ahí al pre-registro que ya podíais pre-registraros perfectamente desde los enlaces que os dejé en los vídeos anteriores hablando del pre-registro, vaya, pero ahora os podéis pre-registrar directamente desde la página web que bueno, por lo menos es más bonita, ¿no? Así que sin más, lo tenéis abajo en la descripción y os voy a enseñar lo que son las recompensas del pre-registro A priori, en un primer momento he de reconocer que me ha asustado porque pensaba que estaban dando muchas menos recompensas que en JP y en Corea pero sí que es cierto que son exactamente las mismas, de hecho son mejores, lo cual está bastante bien También hay que ver y hay que básicamente rezar para llegar a cumplir todas las recompensas para que cuando cumplamos todas las recompensas nos añadan las recompensas extra que ya añadieron en JP y Corea que son básicamente multis extras para el Red Roll Yo imagino que se llegará, sí que es cierto que es un número muy grande pero al final este juego es muy esperado y bueno, hay muchísima gente que básicamente es de todo el mundo o sea, no estamos hablando únicamente de Japón ni de Corea estamos hablando de literalmente todo el mundo Así que ya os digo, os animo más que nunca a pre-registraros tendréis el enlace en la descripción, muy pero que muy importante para poder llegar a esas recompensas Así que sin más, vamos al lío Esta es la página web oficial de Black Clover Mobile Rise of the Wizard King le dais aquí a cualquiera de los enlaces, App Store o Google Play dependiendo de cual os interese y ya estaría Aquí tenemos la primera cosa que me ha llamado muchísimo la atención porque honestamente no tengo del todo claro si esto forma parte de lo que es el pre-registro que veremos un poquito más abajo que son las recompensas del pre-registro o son recompensas extra porque es muy raro Yo es la primera vez que veo que piden este tipo de cosas porque aquí te dicen pre-registrate para obtener a Mimosa Bueno, si bajamos un poquito más veremos que Mimosa es una de las recompensas como tal del pre-registro y sí, es cierto o sea, técnicamente te tienes que pre-registrar para conseguir a Mimosa pero bueno, que ya os digo que que es una de las recompensas del pre-registro pero lo siguiente es pre-registrate en App Store o Google Play para obtener 7 boletos de invocación de vínculo y 10.000 Joules y aparte, otra cosa que no entiendo muy bien cómo funciona es que tienes que darle me gusta a la página oficial de Facebook para obtener 3 boletos de invocación de vínculo os lo digo totalmente en serio yo creo que esto no hace falta o sea, yo creo que esto es lo típico que van a dar sí o sí y no hace falta porque ¿cómo saben que eres tú? porque yo no sé cómo se hace eso igual se puede hacer ¿cómo saben que eres tú? y que es tu cuenta de Facebook la que ha dado me gusta para conseguir esos 3 boletos extra o sea, no lo entiendo porque tendrías como que tener vinculado tu Facebook a la misma cuenta que has vinculado a la hora de pre-registrarte y yo creo que eso no se puede hacer no lo sé, la verdad o sea, no tengo ni idea honestamente así que evidentemente os animo a que lo hagáis cuanto más hagáis este tipo de cosas más opción a que nos den más recompensas pero yo creo que esto que estáis viendo por aquí nos lo van a dar sí o sí ¿vale? que es un multi extra lo cual es bastante interesante pero ya os digo os animo a que os pre-registréis porque al final cuantos más pre-registros mejor pero aquí si bajamos ya tenemos las recompensas del pre-registro como tal que ya os digo son números muy grandes porque son números muy grandes pero hay que tener en cuenta que es en todo el mundo así que sin más 500.000 son 30 de energía que es una mierda un millón son 10 nemo batatas que es otra mierda os lo adelanto desde ya y aquí ya tenemos lo interesante que es lo que literalmente lo que dieron ya en la recompensa de Corea que de hecho os voy a poner exactamente lo que fueron las recompensas de Corea a los 100.000 creo que eran 300 gemas y luego tenías dos tickets tres tickets y cinco tickets que es un multi es exactamente un multi que es exactamente lo que van a dar en este pre-registro de hecho dan una cosa más que son esto que estáis viendo por aquí y también aparte una skin de Mimosa ¿vale? en este caso por millón y medio de pre-registros tendríamos esas 10 tiradas ese multi y las 300 gemas que en el pre-registro de Corea estaba todo repartido en esas descargas y luego por los dos millones y medio te regalarían a Mimosa que evidentemente yo os digo yo creo que se va a llegar sin ningún tipo de problema y luego por los 5 millones tendríamos el traje de Mimosa uniforme de cafetería que es una skin que está chula está bastante bien así que sin más aparte supuestamente si os pre-registráis tendréis opción a ganar estos premios un iPhone 13 mini unos auriculares bluetooth un cargador portátil que me vendría espectacularmente bien porque no tengo ninguno y aparte pone Black Clover está bastante guay y un Funko Pop de Asta ¿cuántas recompensas que se puede hacer para conseguir estas recompensas? pues honestamente aquí tenéis el aviso sinceramente no lo había mirado antes pero bueno pues el aviso te redirige a la misma página no sé instrucciones detalladas acerca de la participación pues encontraras en el aviso a continuación el aviso es en la misma página igual luego esto se actualiza y os lleva a otro sitio pero de momento me lleva a la misma página vaya de momento aquí tenéis un poquito de información de lo que son los personajes tenemos información de Juno de Asta de Noel de Black y de Magna ¿hay alguno más? oh también tenemos los SSRs aquí tenemos Mimosa que es el personaje que te regalarían y luego ya tenemos unos cuantos SSRs que algunos de ellos como ya hemos podido ver en la versión japonesa son promocionales tenemos por aquí a Black a Black a Yami perdón que he leído Black por aquí y se me ha ido la cabeza a Fuego León que son los dos promocionales y luego todos estos son free to play ¿vale? todos estos te los van a regalar con la historia así que está bastante bastante bien pues nada más gente aquí tenéis más información del juego no hace falta que le demos muchas más vueltas porque ya sabéis cómo es el juego os lo he traído por aquí por el canal evidentemente y le hemos dado muchísima caña ya y aquí veis que está totalmente en español recordad el juego va a estar totalmente en español como estáis viendo por aquí salón de los recuerdos conflicto del demonio no sé qué recreando batallas está todo en español así que con muchas muchas ganas de que esto llegue a Global aún no se sabe la fecha pero ya tenemos las recompensas de pre-registro así que ya tenéis el enlace en la descripción os recomiendo que os pre-registréis evidentemente muy pero que muy importante y a conseguir todas esas recompensas que son bastante interesantes nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvidéis de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile y nos vemos en el próximo vídeo que espero que también nos traiga buenas noticias de la versión global chao 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 adiós y nos vemos en el próximo vídeo